NUEVOS MONTOS DE ANSES PARA AGOSTO NUEVOS MONTRIBUTIVAS, PNC, SUAF y ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO, AUH, suben en un 4,6%. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. A partir de julio, las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, aumentan por el IPC. Dicho ajuste impacta en las PNC y la pensión universal para el adulto mayor, PUAM. Además, los aumentos conforme al IPC también se aplican a las asignaciones familiares del SUAF, la AUH y la asignación por embarazo. INDEC informó que el IPC de mayo fue del 4,6%. El ajuste del primer semestre fue del 79,8%. La jubilación mínima es de 215,580 pesos. Monto que se elevará a 225,497 pesos en agosto de 2024. El haber máximo subirá de 1,450,654 a 1,517,384 pesos. Los jubilados y pensionados de la mínima recibieron un bono de 70,000 este mes. Por esta razón, ninguno de ellos cobra menos de 285,580 pesos. Será necesario que el presidente Javier Milei decrete un nuevo refuerzo para evitar una baja en los ingresos mensuales. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias. Gracias.